El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, se refirió a los casos de Lorgia Fuentes y Dora Vallejos, ambas investigadas por ganancias ilícitas y afectación económica. La propia Fiscalía hará alguna evaluación con el IDIF, por supuesto, si eso amerita una postergación en las declaraciones o si pueden desarrollarse en ese nosocomio. Pero ese es un tema que lo mira también la Fiscalía y el Ministerio Público. En el caso de la señora Vallejos, el ministro de Gobierno ha sido muy claro. Tenemos información de que hay terceros actores en esta investigación a los que les interesa acallar a la señora Vallejos, evitar que ella pueda brindar algún tipo de información que seguramente puede complicarles la vida y la situación jurídica a varias otras.